¡Suscríbete al canal! Sí, la verdad es que mi apasion está apasionada todos los días. Y la verdad, mi ciclas es como que lo voy a dar. Por último, este... ¿Vas a ver que tengo un trono? ¿No vas a ir? No, imagínate, tengo que estudiar, me va a alcanzar el tiempo. No creo que la haga. Escuchas, no sé tú, pero yo ya que tengo que ir. Yo voy a ir. ¡Alumnos, sientense! Julio, ¿puedes guardar tu celular, por favor? Ya, ya, profesor. Soy solo, solo. Churro, levántate. Ya se acabó la clase, tenemos que ir a estudiar. Oye, Lore, no jodas. Tú puedes ir sola. Chao. Juguito. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas pedido? Por lo menos he puesto de... Ya, pero ¿y la comida? De la Molina. La pedí. Oye, chicos, ¿cómo se va? ¿Han estudiado para el examen de misión? Yo sí. Obviamente. Desde las dos semanas estoy empezando. Obviamente, si no, no estarían acá. Oye, Julio, ¿cuándo tú se estima para el examen de misión? Puta, no. ¿No? La verdad que no, pero... Le diría... No, de verdad no te deseas. No, de verdad no te deseas. Nada, te estás estima para el examen de misión. ¿El examen? ¿Qué examen? No, no importa, ¿no? Digo, vas a estudiar vos, no. Decime a mí, yo no voy a estudiar. ¿Van a estudiar ustedes? O sea, sí. Malísimo, no. No se estudia acá. Acá estamos para vivirlo. Nada más. Nada, buena, buena. Nada, buena. Gracias. Julio. Dime, ma. ¿Ya sabes que ingresaste a la universidad? Aún no, ma. Supongo que avisan después por el celular. ¿Y cuándo te envías este mensaje? Que aún no sé. Supongo que después. Ay, culito. ¿Y la Lore cómo está? Julio, contesta, mi hijito. ¿Por qué no la traes a comer un día? Ya, ma, ya. ¿Por qué no la traes a comer un día? Ya vengo, ma. ¿Dónde vas? Ya vengo. ¿Viste el anuncio de la universidad? Amor, ingresé. Mis papás están súper emocionados. Y me han dicho que quieren celebrar con una cena. ¿Ya le dijiste a tu mamá que ingresaste? Yo le puedo decir a tu mamá para que vayas conmigo a la cena. No ingresé. No. No ingresé. ¿Y cómo esperás que ingrese? Si todo el día me fastidias. Me tienes cansado. Todo el día de colegio te veo y sigues fastidiando y fastidiando y fastidiándome. Igual que mi mamá. ¿Por qué es así? Julio, ¿qué te pasa? Estoy cansado. ¿Por qué vienes sin avisarme? ¿Qué tienes? Yo todo el día estoy con mi mamá peleando. Me pregunta, carta, cualquier cosa. Me hace interrogatorio. Y quiero bajarse tranquilo. Y vienes tú de la nada. Espera, ¿qué? O sea, me tratas mal hace una semana. No me haces caso. Te digo para estudiar. No quieres estudiar porque simplemente te da igual. Y encima me gritas porque tu mamá te hace preguntas. Ya no sé. ¿Qué quieres que te diga? No sé, tú viniste. Ya no sé ni por qué vine, ¿verdad? No sé, tú viniste. ¿Y en este momento cómo te vas? Pucha, mal. El jefe no me quiere dar vacaciones. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que dice que hay mucha chamba. Y que no puedo salir ahorita. Y que qué va a hacer. Que se te hace impersonal. ¿Para Julio? No. Nada. O sea, voy a tener que seguir trabajando. Mis planes. Todo. ¿Cómo fue? Pucha, pero qué aburrido. Pichate. ¿Acaso cómo trabajas? ¿Y tu papás? Claro. Más tarde, más chido. Mantenido, ok. Eso puede, güey. Pucha. Oh, Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 Vámonos. ¡Vámonos! ¡Aléjate! ¡Ey, está conmigo! ¡Aléjate! ¡Oye! ¡No pagues! Quedamos de que si te quedabas, no ibas a pagar eso al menos. ¡No me hace caso! ¡No te digo para nada! ¡No quieres estudiar porque simplemente te da igual! ¡Y encima me gritas porque tu mamá te hace preguntas! Churro, levántate, ya acabó la clase. ¿Vamos a estudiar? ¿Qué? ¿Pero? ¿Qué hora es? Acabo de terminar la clase. ¿Me acompañas a estudiar? ¿A estudiar qué? Para el examen de ambición, pues amor. Tenemos que esforzarnos, ya falta un poquito. Sí, vamos a estudiar. Ok. Vamos. Muy bien. Again, more. Um, eso... y.... lo. Mún treatment, embraced y? ¡Gracias!